Hola amigos y amigas, les presento los resultados de la Lotería de Cundinamarca y Tolima del lunes 20 de mayo de 2024. Lotería de Cundinamarca. Lunes 20 de mayo de 2024. Número ganador 6799. Serie 067. Sorteo 4699. Premio mayor 6 mil millones. Lotería de Tolima. Lunes 20 de mayo de 2024. Número ganador 8463. Serie 000. Sorteo 4066. Premio mayor 3 mil millones.